Hacia un alto a las violencias de género, escuchando experiencias. Así se llamó el conversatorio que el Instituto de Investigaciones Psicológicas organizó entre funcionarios, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria para reflexionar en torno al tema que se ha convertido en prioridad dentro de la agenda de la UCR. La necesidad de abrir un espacio que sume a los espacios y a todas las manifestaciones de denuncia y de trabajo que se están haciendo desde la UCR en temas de violencia sexual y de hostigamiento. Entonces planteamos este espacio como un espacio de reflexión. En el conversatorio estuvo presente el rector de la Universidad, don Henning Jensen, quien calificó de inhumanos los actos de violencia dentro de su discurso y aseguró que el Consejo Universitario está trabajando en la reforma al reglamento contra el hostigamiento sexual. Eso ha sido retomado ya por el Consejo Universitario y por supuesto que estará en la agenda durante los próximos meses. Ya se ha conformado una comisión que va a analizar y hacer las propuestas correspondientes para que se modifique el reglamento y es muy posible que estas modificaciones conduzcan a una redefinición de las sanciones, pero también a una mejor tipificación de las causas. A pesar de que se está trabajando en la reforma, el rector insiste que las sanciones no son la única salida para erradicar la violencia de género contra la mujer. De acuerdo con él, el trabajo debe ser aún más arduo y estar dirigido a cambiar la cultura machista y patriarcal tan impregnadas en nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!